Quiero acertar a uno, creo que también voy a acertar a otro Ultimo, 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 gente Chamares es esto Chamares Chamares es esto 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 No es todo esto para tener un pego en el centro Porque... Estamos intercambiando ya, vamos a Lady una vez Amén 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 No nos está cagando No, 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 no... Puta, me va a matar ya. Me va a matar. Era mate concha su madre, no lo digo, blu. Me cago con mate... Con jaques seguidos, blu. ¿Cómo que no? Dice, tiene que ganarte ahí. GG, ganó el sub. Este sí me ganó, porque encima nos sobró tiempo. Mano, por no presionar Y ahora Uno de un minuto, mande uno de un minuto A mí me tiene el rango de 1300 Para mí me falta si le ganaba ¿Es eso? Un minuto ¡Ah! ¿Qué imbécil era este, güeyón? Para darle espacio Se fue bien, güey Se fue bien, güey ¿Qué imbécil era este, güey? 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 ¡Ay, el tiempo! Oye, un minuto muy poco, creo, ¿eh? Un minuto muy poco, güeyón Bueno GG, gente Está bien, meterle un poquito de ajedrez De vez De vez en cuando ¿Qué imbécil era este, güey?